Este próximo 22 de marzo se reunirán inversionistas y delegados de tres países para tratar temas del tren bioceánico. El Ministerio de Obras Públicas informó que este año se prevé invertir alrededor de 16 mil millones de bolivianos en diversos proyectos en beneficio del desarrollo del país. El gobierno central tiene definida la creación de una empresa de seguros generales que se llamará Univienes que podría estar constituida en medio año. La Feria Integral Automotriz inició anoche su octava versión en el campo ferial de la Expo Cruz en la capital cruceña.